El día de hoy voy a hablar acerca de algo que nunca he hablado fuera de YC. Estos son talleres que hacemos por lo general dentro de YC, dentro de nuestras compañías, las compañías de portafolio, y quiero hablar acerca de cómo trabajar juntos. El video que vieron, verán, es un grupo de trabajadores constructores en Kioto desmantelando un sistema para un edificio, y funcionó muy, muy bien. Lo que me encanta de esto es que ni siquiera tienen que hablar. Conocen ya cuáles son las reglas y hacen que las cosas sucedan. Ahora, como socio de YC, mucho tiempo lo paso hablando con compañías, haciendo entrevistas, encontrando al mejor aliado. Pero durante el Batch, paso mucho tiempo trabajando con compañías. Como antecedentes, trabajo con desarrollo de producto y diseño de interfaz. Pero también he pasado tiempo como terapeuta y asesor, ayudándole a las personas a trabajar en conjunto. ¿Cuántos de aquí están financiando o trabajando en una startup en este momento? Muy bien. ¿Y cuántas personas están interesadas en comenzar una compañía? Cool. ¿Y cuántas personas son fundadores únicos? ¿Y cuántos tienen fundadores? Es decir, que todo su equipo esté aquí. No muchos. Desde el 2005, YC ha financiado y trabajado con más de mil startups. Algunas son compañías que les ha ido fantásticamente bien. Airbnb, Dropbox, Reddit, las ya mencionadas. Pero muchas compañías nuestras tampoco les ha ido tan bien. Y trabajamos para entender cuáles son los mecanismos, las señales de alerta y las razones por las cuales las startups no funcionan. ¿Por qué fracasan? Básicamente, las startups o las compañías fracasan por dos motivos. El primero, la compañía se queda sin dinero. Es muy sencillo, ¿cierto? Una cuenta llega a ceros, ya no se puede trabajar en ello. El segundo motivo es que los fundadores dejan de trabajar en la startup. Muchas veces, o algunas veces, simplemente no tienen la pasión por la idea, comenzaron trabajando en ella, pero se dieron cuenta que es muy difícil. El problema más común es que los fundadores dejan de trabajar juntos. No encuentran una solución para un problema. Y la razón por la cual es tan difícil y sucede con tanta frecuencia es que los fundadores tienen que optimizar una relación en la compañía que pueda durar más de 10 años. Y por lo general, cuando inician una compañía a esa edad, no tienen un modelo o siquiera una relación que haya durado tanto tiempo. Es la relación, la más larga que han tenido es con sus padres. Y no es la idea de relación que tendrán con sus fundadores o sus socios, en este caso. El motivo por el cual me importa mucho esto es porque muy seguido las compañías terminan por suicidio, no por homicidio. Es decir, no es la competencia que mata a las compañías y no las compañías en sí mismas. Y el modelo para una relación de largo plazo entre los humanos es realmente la combinación, la unión. Es decir, cuáles son las mejores prácticas para optimizarlo. Este John Gottman es un investigador en Seattle, Washington. Él pudo hacer algo muy interesante. Estudió la unión y vio un video de una pareja casada discutiendo durante 15 minutos y pudo decir, con una predicción del 85%, si esa pareja estaría junta o no durante los siguientes años. Prácticamente predijo si podrían o no estar divorciados. En ese video, si durara una hora y hablaron acerca de sus pasiones, esa predicción aumenta en un 94%. Prácticamente se muestra el mismo video acerca de las personas que están discutiendo, que van con psiquiatras, terapeutas, otros sociólogos, asesores de relaciones, y no pueden predecir lo que John sí pudo. John predijo que la longevidad está atada acerca de cómo hablamos de los problemas. Y tiene sentido. Nosotros dejamos de trabajar juntos porque o peleamos al respecto o no le encontramos una solución. Ahora, se dio cuenta que no es que las parejas exitosas o los matrimonios exitosos no pelearan. Resulta que cada pareja tiene algún problema, alguna pelea, y que todas las parejas pelean por las mismas cosas. Razones como el dinero, los hijos, el sexo, el tiempo, acerca de nuestro tiempo libre, los celos, y otros, que son los suegros. Aquí el asunto es, pueden resolver cada uno de estos problemas y lo pueden equiparar a lo que va a pasar en su compañía con sus cofundadores. Lo interesante aquí es que la forma en la que pelean es sumamente importante. Y John se dio cuenta que si ustedes comienzan a pelear de cuatro maneras, probablemente tendrán que enfocarse en esto, en los cuatro, en los cuatro. Primero que nada, fíjense en la crítica. La crítica es cuando dejan de hablar de un asunto y empiezan a hablar de todos los asuntos al mismo tiempo. Por ejemplo, estoy hablando con Freddy y le digo, Freddy, realmente me agradaría si pudieras lavar tus trastes después de comer los tacos, o ponlos en la máquina que los lava, porque ya me cansé de hacerlo. Te entiendo. La crítica sería si yo, aparte de decirle esto, le digo, ¿y sabes qué? Podrías dejar de traer a tu novia, se está comiendo todos los snacks. Y otra cosa, ya me cansé de que estás metiendo el pescado en el microondas y apesta la casa. Es decir, esto sería una pila de problemas y no terminaron resolviendo el problema que tenían inicialmente. Y aquí el problema no es que él no lave los trastes. El problema es la falta de respeto. A lo que queremos llegar es, siento que estás haciendo que yo haga algo que no es mi trabajo. Cuando se dice esto, dices, siento que no me estás valorando de alguna forma. El siguiente jinete es, ¿qué tan contentos están? Es decir, o más bien, cuando dicen algo con una intención detrás. Es decir, Freddy, ¿puedes poner los trastes, lavarlos o quitarlos? Y Freddy dice, ah, sí, pues tu cara se ve como tus ojos rojos. Y yo digo, a ver, ¿por qué me estás insultando? ¿Por qué me comparas con un animal si nada más te dije algo? Esto es cuando las personas vuelven un problema en algo personal. Y así tampoco se resuelven los problemas. Lo siguiente es estar a la defensiva. Estar a la defensiva es cuando una persona trata de evitar el asunto. Freddy llega y dice, ¿sabes qué? Estoy en este momento sumamente ocupado, estoy trabajando con el programa, esto y lo otro. Es decir, no resuelve el problema y únicamente saca un pretexto. El último es poner una barrera. Le digo algo a Freddy y él ni siquiera me hace caso. No lo reconoce. Y este es el peor jinete, la peor forma para pelear. Y es una forma increíblemente elevada de una falta de respeto. No hay una forma de llegar a un punto o a una solución si se utilizan estas técnicas para pelear. Ahora, muchas personas creen, si esto es lo que yo debo evitar, entonces, ¿cómo es que voy a lidiar con las peleas, con los problemas? Y es mucho menos importante la forma en la que lo harán que el momento en el que lo harán. Para mí, el mejor momento en el cual lidiarán con los asuntos es lo que se llama ASAP-WE. Esto significa que debe ser lo antes posible sin emociones. Aquí están mis dos tácticas para lidiar con esto cuando estoy hablando con los fundadores y con sus problemas. Lo primero es que, por lo general, tienen que pensarlo durante la noche. Tienes un problema, ya te diste cuenta que estás sumamente enojado. En ese momento, no lo tienes que hacer porque sientes mucho. Cuando te mueven las emociones, no tienes la capacidad de pensar de manera racional. Básicamente, el cuerpo solo tiene dos formas para lidiar con las emociones. Es decir, dice, o quiero pelearlas, es decir, quiero darle un golpe en la cara, o quiero huir. Esas son dos cosas que ustedes no van a querer hacer. Por tanto, yo lo que recomiendo es decir, si hay algún problema, que tome más de 40 minutos o 15 minutos que no puedan ustedes resolver. Déjenlo para el día siguiente. Duerman. Y muy seguido, las personas se dan cuenta que de manera mágica encontraron una solución o que el problema no era tan grande. Ahora, el mejor momento para lidiar con esto es antes de que el problema suceda. Por ejemplo, se van a aventar de un avión y dicen, ¿qué hago si no funciona esto para el que abre? Es decir, la mejor manera es decir, en el equipo, antes de que te subas al avión, vas a hacer un plan antes del vuelo en sí, antes de que no hable para caídas. Aquí lo que digo es, te vas a sentar y vas a decir, ¿cuáles son los problemas que podrían suceder? ¿Y qué va a determinar el éxito y el fracaso? Y si va a haber un fracaso, bueno, ¿cómo lidiaremos con este? Por tanto, cuando ustedes ya se encuentren en ese momento, cuando surge el problema, ya tienen un libro que seguir. Dicen, bueno, así es como decidimos que íbamos a lidiar con esto, mucho antes de que sucediera. Ahora hagamos un ejercicio. Incluso si están trabajando para alguien más o tienen empleados con ustedes o los cofundadores, todos tienen algunos de estos problemas. Si quieren, lo pueden hacer si están casados con alguien. Quiero que todos tomen un papel, una hoja o en su teléfono y pasen de uno a dos minutos escribiendo algunos problemas que han evitado. Algo que estén lidiando es decir, me he preocupado acerca del dinero o de algo que ha pasado con mis empleados o siento que el desempeño de la compañía no va funcionando bien, mi trabajo no va bien. Me preocupa en lo que estamos trabajando, creo que por prioridad tendremos que trabajar en otro asunto o creo que no estamos haciendo suficiente o hay un tipo de asociación que no va bien o el desarrollo tampoco va bien. Me voy a esperar un minuto en lo que ustedes hacen eso y lo que haremos va a ser una especie de taller. Por cierto, sean extremadamente honestos. Es difícil ser honesto, pero si ustedes son en este momento honestos con lo que más les duele, con el problema más difícil que tienen, puede que esto sea de los momentos más importantes y de las preguntas más clave que se estén haciendo. Y trabajar en esto es hacerse eso todos los días. Duele mucho, pero vale la pena. ¿Cuántas personas se sienten así? Es decir, la falta de compensación. Y eso no significa que no tienen suficiente capital en la compañía, que no reciben suficiente dinero o el reconocimiento. Significa todas estas tres. Todas las personas lidian con estos problemas. Con este, este es un asunto sí que es difícil de resolver estando aquí en el escenario. Así que lo haré por mi cuenta, sobre todo frente a miles de personas. Este problema, por lo general, se trata de solucionar con previsión. Es decir, vamos a evitar que esto suceda. Con frecuencia, si tienen un cofundador que trabaja en la compañía, tienen que decir, ok, yo quiero una compañía que dure para 10 o 20 años. Y por lo general, el motivo por el cual las personas dicen, es que no me compensan lo suficiente, es porque el capital se divide de manera injusta entre los fundadores. Por algún motivo, alguien va a tener 75% de la compañía y otras personas tendrán mucho menos. Y el motivo por el cual tienen mucho menos es porque ese otro porcentaje llegó con una idea o estuvieron trabajando durante mucho tiempo. Seis meses, comparados a los 10 años, es una parte muy mínima de la compañía. Todo el trabajo de la compañía es anterior. Si trabajan en ello, deberán saber que no habrá una compañía multimillonaria que esté operada por una sola persona. Siempre van a necesitar más personas. Puede haber un solo fundador, pero van a necesitar empleados, otras personas. La pregunta aquí es, ¿ustedes valoran a las personas de manera adecuada? Dentro de la compañía NYC, nosotros tenemos el capital de una manera justamente dividida. Es decir, si hay dos fundadores, tienen 50% y 50%, los demás pueden tener entonces otro porcentaje. De esta manera, nunca va a haber preguntas de índole, me valoran, me compensan. Después, si comienzan a lidiar con estos problemas, la estructura para traer esto a la mesa es bastante sencilla. Y lo vamos a hacer con la siguiente pregunta. Siento que mi cofundador o la persona con la que trabajo no es buena gestionando el equipo. Esto es con los empleados. ¿Cómo puedo lidiar con esto? Es de una manera muy sensible. ¿Hay alguien aquí que esté interesado, mencionando un problema? Brevemente, ¿cuál es tu problema? Mi nombre es Ángel. Quiero saber cómo lidiar cuando tu socio quiere trabajar muy tarde en la noche. A ti te gusta trabajar en la mañana. Es decir, tienen diferencia en los horarios. ¿Cómo se lidia con esto? Repetiré la pregunta. Tengo un problema en el que mi cofundador trabaja únicamente en las mañanas, mientras que yo trabajo hasta en la noche. Entonces, ¿cómo lidio con esto? Primero que nada, no estamos en la misma página. No estamos trabajando al mismo tiempo. O dices, es que creo que no están trabajando hasta las noches. Vamos a hablar acerca de qué pasa si no trabajan en el mismo horario. Lo que quieren hacer cuando ya se menciona este problema, o si alguien les trae un problema, tienen que practicar el no decir nada cuando la persona les diga algo. Realmente escuchen a la persona. Y la forma en la que escucharán es repitiéndoselo a ellos. Repetir hasta que ellos entiendan lo que ustedes están tratando de decir. Es el tipo de empatía para resolución de problemas. Una vez que ya repitieron el problema y se entendieron, tienen que decir cuál es el problema real, cuál es la sensación, el sentimiento real. Varias veces, esta desconexión, digamos, entre las personas que trabajan al mismo tiempo, es que dicen, creo que vamos trabajando lentamente o rápidamente, porque queremos que algo suceda. O siento que no estás trabajando cuando yo estoy trabajando, y es una cantidad laboral que no se divide. Justamente. Entonces tienen que pensar, ¿qué es lo que te importa realmente? ¿Quieres que trabajen en la noche o quieres resultados? Parte de esto tiene que ver con que ustedes tienen que recordar siempre, al trabajar con cofundadores, ustedes confían en ellos más que en los demás. Y número dos, ellos quieren lo mejor para la compañía. Por eso la pregunta, o el asunto aquí es, ¿lo tienen en mente? Y si sí obtienen resultados o no. Por eso, para obtener resultados, tienen que decir, tengo un marco acerca de qué tan rápido tomaremos las decisiones, acerca de si tú trabajas en tu horario y yo en el mío, pero los resultados que queremos para este crecimiento son estos. Si no estamos creciendo en un 10 o 20% a la semana, tenemos que cambiar la forma en la que trabajamos. Si no llegamos a un número de ventas, tenemos que cambiarlo. Si nos toma mucho tiempo terminar las cosas, tenemos que cambiarlas. Tienen que definir los parámetros para llegar al éxito y después ver cómo los cambiarán. Muchas personas tienen esta pregunta. No estamos de acuerdo en lo que debemos de construir después. ¿Quién tiene un problema de este estilo? No estoy de acuerdo con lo que estamos construyendo o con el proyecto en el que estamos haciendo. ¿Quién? Levanten la mano. Ok, acá. All right, we have one. Estoy trabajando en una compañía y utilizan tecnologías corporativas. A mí me gusta utilizar tecnologías como Python y PHP, pero ellos no las utilizan. ¿La podría repetir, por favor? Están utilizando tecnología aburrida y yo quiero usar la nueva. Ellos utilizan tecnología corporativa, pero a mí me gusta otra tecnología. Más o menos esa es la pregunta. Creo que Kat habló al respecto. Por lo general, tienen los componentes dentro de una startup. Tienen el componente hacker y el componente hustling. Algunas veces eso puede estar dentro de un fundador, pero por lo general se divide entre los fundadores. Varias veces las compañías tienen dos ingenieros y los ingenieros son quienes tendrán opiniones distintas acerca de qué quieren construir y cómo lo harán. La forma en la que se resuelve esta pregunta antes de tiempo, antes de llegar a los problemas, tienen que acordar quién va a estar a cargo de construir qué, quién creará qué y quién se queda con las decisiones. Y esto es acerca de la tecnología. ¿Quién toma la decisión acerca de qué crearemos como producto? Y ahí tienen que decidir quién será la persona. Y tienen que decir, decido que confío en que la otra persona lo construirá de la siguiente forma. Y yo seré el responsable para algo completamente distinto. Así que aquí la situación es, desde el inicio, quién es el responsable para tomar la decisión acerca de la tecnología. Y la segunda pregunta aquí es, ¿confío en ellos o no? La situación aquí es, no es quiero usar esta tecnología, más bien es no confío en ti para tomar esta decisión. Y este es un problema mucho más profundo. Si no se resuelve ya va a ser difícil. Pero aquí el problema es, no confío en que tú estés utilizando las herramientas correctas. Lo que tienen que ver es, ¿cuáles son los parámetros para determinar este asunto o estos problemas? Si no tienen las tecnologías correctas o en las que ustedes creen, tienen que tomar otros elementos, la velocidad. No puedo trabajar tan rápido si uso esta tecnología. O creo que trabajaríamos más rápido si utilizamos esta otra tecnología. Y de ahí tienen que ver con qué tienen que lidiar, qué es más importante. Varias veces en YC, al momento de asesorar a una compañía, le decimos, una persona tiene que tomar esa decisión y que se la quede esa persona. Pero por lo general, las métricas dicen, si están logrando el objetivo de la compañía o no. Es decir, si la compañía o la tecnología se interpone o no. Y la versión no debería de tomar más de dos semanas para que trabaje. Pero por lo general nos dicen, lo importante es quién toma la decisión. Y cuál es el patrón de toma de decisiones. Es decir, ellos utilizan ese patrón o ustedes no confían en ellos porque creen que van lentamente o no utilizan las mejores herramientas. O el decir, creo que la forma de mejorar en la compañía es utilizar la tecnología nueva. Realmente tenemos que pensar, hay muchas otras cosas que no son necesariamente las mejores, como las nuevas. No tenemos que decir, lo nuevo es lo mejor o lo viejo es lo peor. Más bien tienen que pensar en quién confían y cuáles son las herramientas en las que confían. Y esto está ligado con el decir, es que creo que tienen que ver quién toma qué o quién es dueño de qué. Y tienen que confiar en ellos, tener fe en ellos, porque no pueden ustedes lidiar con todo, no pueden llevar los pantalones de cada decisión. Eso sería ridículo. Por tanto, en una compañía tienen que confiar en quién va a llevar los pantalones para qué tema. Y nuevamente, tienen que hablarlo para decir, no, estos pantalones no los está llevando bien la persona. Es decir, yo estoy usando una tecnología incorrecta cuando no podemos crecer o cuando tenemos un límite de tiempo. Tienen que decir, no, vamos a acordarlo ambos. Pero cuando hay otras personas que tratan de aportar conocimiento, que ellos creen que son mejores, eso va a ser ineficiente. Por eso tenemos que hablarlo con tiempo y decir, confiamos entre todos en que llegaremos a la decisión correcta y ahí tienen que decir, estamos enfocándonos en lo que va a hacer que la compañía funcione de la mejor manera posible. ¿Cómo recomiendas el dividir el capital hacia nuevos fundadores en el proyecto o empleadores clave? Ok, esta pregunta la recibimos con frecuencia. ¿Cómo lidiamos con el dar compensaciones con el tiempo? Bueno, para el equipo fundador, y esto es durante los primeros seis meses de la compañía, todos deben tener más o menos el mismo capital. Debe ser justo. Los primeros contratados deben recibir un 10% para los primeros 10 empleados. Y fuera de esto, deberían ser generosos. Todos dentro de la compañía deben de invertir. Y lo que recomendamos es que inviertan hacia cuatro años y un año de cierre. Después de este año de cierre, van a poder decidir su inversión cada mes. Esa es la opción que le brindamos a las personas. Ahora, si tienen este tipo de inversión y después ya no tienen a personas dentro de la compañía, ya no van a tener esa compañía. Es decir, tienen que ser humildes y modestos para creer y decir, sí, necesito ayuda para que la compañía sea exitosa. Entonces, el capital que ustedes den, la fórmula es muy matemática. Es uno sobre menos 10. Es decir, este es el capital que yo le doy a alguien. Esto haría, tienen que pensar, que ellos duplicaran el valor de la compañía para que mi capital sea mucho más valioso. Muchas veces no se requiere tanto capital para que suceda. Los primeros 10 contratados son los que van a hacer que la compañía funcione y los fundadores estarán ahí creando esta cultura. Aquí digamos que lo básico es que los fundadores tengan equidad de capital. Los primeros 10 empleados reciben un 10% y después tienes un empleado que cuando llega a esa etapa decide si es inversionista o los abogados les van a dar un plan de compensación para que funcione este plan. Esto se puede hacer de distintas maneras. Hay algunas compañías que sí son rentables, tienen planes rentables y hay muchos ejemplos y los pueden encontrar en línea. ¿Puedo hacer la última pregunta? Sí. Mi última pregunta. ¿Cuál es la pregunta que las personas que inician una compañía deberían preguntar y no lo hacen de la manera más común? Creo que hoy nos llegó. La pregunta es ¿confío en esta persona? Muchas veces dicen necesito a esta persona para que haga esto, pero ¿realmente confío en ella? ¿confío en la persona sin importar lo que pase? Sé que van a hacer lo correcto. Porque si recuerdan, si se hacen esta pregunta, pregúntanselo cada vez que haya un problema. Porque si la respuesta es sí y los confío, confío en ellos, entonces va a ser más sencillo. Algunas veces la respuesta será que ellos lo hagan, que ellos lo resuelven. Pero si confían en ellos y que están haciendo lo mejor para la compañía, ellos serán los primeros quienes dirán esto no está funcionando, no soy la persona para resolver el problema. Y es lo que deben de tomar en cuenta. Ellos deben de confiar en ustedes también. Y tienen que decir soy la persona correcta para esto, estoy haciendo lo correcto para la compañía. Es realmente difícil porque muchas veces tenemos a las personas en la compañía por razones de practicidad. Es decir, necesito a alguien que me ayude a resolver este problema y lo involucran. Muchas veces al contratar empleados hacemos lo mismo. Decimos, no quiero hacer esto, soporte al cliente o atención al cliente y lo dejan hacia otros. Y cuando algo sale mal, ya nos hicieron la pregunta con tiempo de decir, confío en ellos para hacer este trabajo. Y si no se lo preguntaron, si se hubieran anticipado, se hubieran podido ahorrar mucho tiempo. Si yo no confiara en Cristian en un 100%, esto sería y habría sido imposible. Y creo que él al menos, él lo hace o lo finge muy bien y estoy de acuerdo. O Cristian lo está fingiendo muy bien o él confía en mí y yo definitivamente confío en Cristian un 100%, pero un 100%, si no, Platzi sería imposible. Kevin, esto fue un privilegio. Muchas gracias. Por favor. Gracias.